Tíralo ahí mismo acá. Ahí mismo. Ya llegan. Vamos pa'lante. Ya llegan. Ya llegan ellos. Si tú lo tiras ahí mismo, ahí abajo. Puedes grabar. Ahí mismo. Mira, mira, mira. Hay muchos. Wow. ¿Qué clase de peces son esos? Los médicos y los amarillos no tengo conocimiento. No. 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 para aprovechar de momento ellos se oponen a eso ellos no pueden entrar sin brazaleta ni ellos lo hacen pero nosotros lo hemos impulsado y y